Regresan a su país de origen, pero su reincorporación a casa no es tan fácil. Así lo cuenta Salvador Carrillo, un salvadoreño que retornó al país al ser deportado tras vivir 20 años en Estados Unidos. Las personas que regresamos nos encontramos en un contexto cultural diferente. Esto, según Salvador, es un choque cultural que requiere de apoyo emocional y él sabe cómo hacerlo. Desde hace cinco años, él ofrece primeros auxilios psicológicos a otros migrantes retornados gracias a un programa del Instituto Salvadoreño del Migrante llamado De Deportado a Deportado. Entiendo muy bien el drama de los que están sujetos nuestros compatriotas que regresan. Regresan y que no tienen familia, no tienen casa y se encuentran a un país muy diferente como el que dejaron. A volver a hacer sus cosas acá porque cuando uno se va, uno vende todo para poder seguir. Entonces, cuando regresa tiene que volver a empezar de cero. Con el programa, nueve personas han sido entrenadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja para dar atención psicológica. El método incluye la escucha activa y otras técnicas de apoyo emocional. Tanto el programa como el Instituto Salvadoreño del Migrante se sostienen con fondos de proyectos de cooperación. El director del centro asegura que este modelo de apoyo ha tenido un impacto positivo. Solo un deportado conoce el drama humano de otro deportado. Un promedio de seis familias de migrantes retornados se acercan cada día al Insami buscando apoyo. En este centro encuentran atención psicológica, consultas médicas, un centro lúdico para niños y programas de emprendimiento, entre otros. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.